Hola a todos, he decidido empezar una nueva serie que va a consistir en FIFA 15 y bueno, vamos a subir en directo por Ustream, que lo estoy probando, la nueva plataforma para hacer streaming, o sea, directo, y bueno, lo estoy probando, ¿vale? Y lo voy a probar con este partido importante, que a partir de ahora, cuando me da la pica, voy a ver un partido importante de mi modo carrera, ¿vale? Que estoy con el Klemful, ahí lo tenéis, Klemful, perdón, no Klemful, Klemful, bueno, tengo que jugar la partida de vuelta de Europa League, ¿vale? Contra el Liverpool, en mi campo, que es de 1 a 1 la ida, y ahora tengo que jugar el partido de vuelta en su campo Y bueno, pues vamos a ver cómo se nos da este partido, ¿vale? Tenía a Balotelli Y bueno, vamos a mirar el equipo No, este en verdad no va a meter a Messi en QN Y no sé, ya está, ¿no? Bueno, sí, lo vamos a dar todo, ¿vale? En el campo Espero que... Que no sé, si quedando 0-0 Paso yo, no lo sé, creo que sí O... O pasa, eh, no estoy seguro Yo creo que pasa ello Bueno, vamos a empezar el partido, ¿no? Mucha atención a este encuentro, porque estamos hablando de unas semifinales de la Euroliga Y ojito al ganador que le espera la gran final Cierto, aunque confío en que eso no haga que los jugadores salgan nerviosos Y nos impida ver un buen partido En el partido de hoy encontramos al Liverpool En otro campo está el Clermont El Clermont El Clermont Tratará a provocar su estado de forma Con otro triunfo Tras el que cosechó como lo cabe En el choque en el que se enfrentó al Mónaco Se impusieron por 2-0 Pero me parece que fue contraproducente Fíjate Estarán relajados Y ante este rival Lo pueden pagar La идет de France Estarán relajados En el campo está el Clermont En el Apple y bueno había escuchado el himno del libro pues a capela vale nunca andará solo y es impresionante vale como se escucha pero todavía están cantando pero madre es impresionante que el himno del libro que nunca caminará solo que bueno y siguen cantando madre mía me van a meter un palizón impresionante bueno vamos a poner posición vale hay que ir acercándonos poco a poco estoy acercando voy a recordar aquí a ver si me salió ha sido de lujo voy a poner la traga luego pegada pegó uff corner pero aquí parece que yo soy inteligente y salen siempre los corner nunca creo que no sé si marca un gol de espanta de comer que diga malas noticias para el equipo local su portero titular no puede jugar por lesión oh su portero titular está deslesionado mi gnole ya está solo por la banda no llega oh madre mía portería sola casi 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 marco que joder no 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 sacala de ahí bien vale vamos poquito a poco decirles que el Klein Murfuck lo he sacado de la segunda división vale y bueno lo saqué ganando dos títulos vale la copa francesa y la liga de segunda división incluso lo llevé a a primera a o sea a la primera eso seguro digo a la UEFA que lo tenéis jugando las semifinales de una Europa League que es impresionante vale acabo de ganar la copa francesa al creo que era Olympique de Marsella bueno me ha costado lo suyo vale porque es difícil vale jugar con un equipo tan chico como este con jugadores de 50 60 40 y pico 46 25 oh 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 que se mete vale no vale portero me va a costar ganar este partido hay que tener un peligro vale por la banda otro con madre mía vale esta mía sacala de ahí porque la pierde hay que tener mucho cuidado con este equipo vale perfecto hay que hacer vale vale se han equivocado se han equivocado vamos a sacar aquí aquí vale cuidado con esos balones vamos eh aparta Garvin esta marina vamos a sacar en corto se la vamos a devolver vamos a tocarla vamos a tocarla vale vale perfecto gol gol vamos que jugadón que jugadón y mira ahí lo tenéis un golazo vale como mando a los carmen sé que el público se ha callado no no se han callado un poquito ya no gritan como antes buena entrada sí señor vale vale vamos 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 esto promete usa todo para taponar vamos quitársela no no perfecto igual a posesión vamos por la atrás buenísima oh eh 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 vamos ah es que le pegó demasiado abajo bueno Paco ha marcado y vamos a aparecer una repetición de como ha sido deciros también que este directo lo vais a tener en mi canal si el Ustream me deja subirlo vale porque no sé no sé que tengo un a mi primo vale Foday que quería subir un directo vale que hizo por Ustream y le decía no se quede del derecho del telautor vale y a ver si si alguien no me dice lo mismo a ver si yo tengo suerte y me deja subirlo imagino que la segunda parte saldrán un poquito más a cerrarse vamos a hacer un cambio me voy a quitar algo con Calve ahora me te dejan Kujong es coreano es coreano si es coreano hay que atacarle ya porque van a seguir para que van a salir a morder la segunda parte vale 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 Martín a lo marginal que buena la data de la izquierda y poderoso diario para el juego Antonio el árbitro no lo ha dudado ni un momento voy a subir partidos importantes como como partidos de copa semifinales y esos finales también partidos de liga importantes si me juego la liga o algo si me juego a ascender o descender vale y también si me he fichado una selección pues subiré también partidos de la Eurocopa del mundial y eso vale como estoy jugando como estoy jugando le devuelve el esférico buena defensa en el área cuidado que las contras son muy peligrosos vale vale es falta es falta hay que tener mucho cuidado con este equipo vale perfecto sacar en corto vale vale ahora vamos vamos casi podemos 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 gol gol toma vamos ahora si señor ahora si Y ha marcado el que he sacado señores Ahora si Estamos Al 100% de la gran final De la Europa League Vale El equipo local se prepara Para hacer un cambio Que se producirá En cuanto al colegiado Haga sonar su silbato Vamos a hacer un cambio Vamos a quitar a este Vamos a quitar a este Y vamos a meter A un defensa más Eh, ¿qué ha pasado? Eh, ¿qué ha pasado? Vale Tío Eh Vamos Vamos Ahí Vamos Quitásela No Vamos 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 Quitásela Vamos 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 Tira Vamos Contra Vamos 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 Aprovecha el espacio Menuda internada Vamos Prueba fortuna ¿Qué hace? No No Quiero que detiene El balón El guardameta De ánimo A sus compañeros Y les ordena subir Espero que no se olviden De la parada Una posible contra Eh, me voy a cambiar Lo va a volver a intentar Ante una defensa Que hace agua El balón se pierde por la banda Sacarán los reds Y una pista de final Y una pista de final Para su equipo Uff Vamos A tirar reales por el centro estuvo en el cruce con la cabeza vale 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 johnson vale perfecto ahí vamos la gran final el colegio indica que hemos llegado al final del encuentro el marcador global de la eliminatoria les da la victoria ha sido realmente duro y creo que se lo merecía en manolo esperamos que hayan disfrutado este partido buenas noches y hasta la próxima de parte de todo el equipo y en su nombre manolo lama espero que os haya gustado vale suscribir y comentar y dar un like adiós vamos a ver vamos a ver vamos a ver